En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Brims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito Presenta Fruto del Espíritu Cuarta parte Me alegro de estar nuevamente con Seth para compartir sobre uno de los temas más hermosos de las Escrituras El fruto del Espíritu Santo Ayer hablé del fruto del gozo Hoy voy a hablar de la tercera forma del fruto del Espíritu El fruto de paz Desde el punto de vista negativo la paz implica el final o la ausencia de conflicto Ciertamente no puede haber paz donde no hay conflicto Pero para terminar el conflicto se requiere de reconciliación Es importante poder ver eso Nosotros que estamos tan acostumbrados al mundo de hoy con guerras Tendemos a empezar de que la paz viene cuando un vado derrota a otro Pero en realidad eso no es paz La paz verdadera viene solo cuando las dos personas naciones o las que estén en conflicto Se han reconciliado Así que donde ha habido conflicto la paz es posible Solo a través de la reconciliación entre dos enemigos y quitando la guerra y la enemistad en sus corazones Un conflicto fue introducido en el universo originalmente por el pecado Primero el pecado de Satanás El ángel caído Y luego por el pecado de la raza humana en la tierra El pecado ha introducido varias formas de conflictos Hay conflicto entre Dios y el hombre Porque el hombre está en guerra con Dios Y no está en armonía con él Pero también hay conflicto entre hombres Hay guerra, discordia y contienda En todas partes de la raza humana En las familias, en las naciones e internacionalmente Para lograr la paz necesitamos tener reconciliación La reconciliación fue alcanzada por Dios de una vez por todas A través de Jesús en la cruz Pero aparte de la reconciliación que ha sido provista por la muerte de Jesús No hay ninguna otra manera de alcanzar la paz Escucha lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53 y verso 5 Y yo creo que esta fue una vista profética del sufrimiento de Jesús por nosotros Y dice Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros jurados Note la frase central El castigo de nuestra paz fue sobre él Mientras nuestros pecados e iniquidades no habían sido enfrentados No había ninguna posibilidad de paz Porque no había reconciliación Pero Jesús pagó el castigo por nuestros crímenes Él llevó la pena que nosotros merecíamos De esa manera se satisface la justicia divina Y se abre el camino para que tuviésemos paz Paz con Dios Leeré nuevamente esta frase El castigo de nuestra paz fue sobre él En Colosenses capítulo 1 versos 19 y 20 Pablo habla del mismo tema La reconciliación de Dios y el hombre Que fue alcanzada por la muerte expiatoria de Jesús en la cruz Esto es lo que dice Pablo Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas Así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz El propósito de la muerte de Jesús fue la reconciliación A través de ella Dios hizo la paz Pero se requirió la sangre de Jesús Solo con su vida puesta como sacrificio por nosotros Fue posible que experimentáramos la reconciliación La cruz tiene dos maderos Uno vertical y otro horizontal Cada madero representa una relación El madero vertical El madero que va de arriba a abajo Representa nuestra relación con Dios Pero el madero horizontal Representa nuestra relación con nuestro prójimo A través de la cruz Ambas relaciones han sido sanadas La reconciliación se entiende en ambas direcciones Primero de Dios al hombre Y segundo entre hombres Veamos primero la relación representada por el madero vertical Pablo dice en Romano 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Una vez que hayamos sido absueltos de nuestra culpa por la muerte de Jesús Tendremos paz con Dios La reconciliación ha sido alcanzada con Dios Eso trae paz Veamos ahora el madero horizontal La relación hombre con hombre Pablo dice esto de Jesús en Efesios 2.14.15 Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno Principalmente judíos y gentiles Derribando la pared intermedia de separación Aboliendo en su carga en las enemistades La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre Haciendo la paz Note que aquí la paz está en un plano horizontal Entre un hombre y otro Jesús con su muerte en la cruz Derribó las barreras que dividían a la humanidad E hizo que fuera posible la paz entre los hombres Por eso la humanidad nunca puede conocer la verdadera paz Si no es por medio de la cruz No hay otro camino para la paz Ya sea para individuos Para familias Para naciones O para toda la raza humana Escucha lo que Dios dice a la humanidad en Isaías 57.19.21 Paz Paz al que está lejos y al cercano Dice Jehová Y lo sanaré Pero los impíos Son como el mar en tempestad Que no puede estarse quieto Y sus aguas arrojan cieno y lodo No hay paz Dijo mi Dios para los impíos Note dos cosas La paz llevará santidad Dios ofrece paz Y luego dice sanaré Eso es cierto en cada área de la personalidad humana La mente, las emociones y el cuerpo La paz trae sanidad Pero por otro lado no hay paz para los impíos Aquellos que permanecen tercos Rebeldes, involuntariosos, inflexibles Aquellos que rechazan la reconciliación de la cruz No hay ninguna alternativa de paz para ellos Ya dije que la paz se logra por medio de la reconciliación Sin embargo necesitamos entender que la paz es más que la ausencia Sin embargo necesitamos entender que la paz es más que la ausencia de conflicto Por supuesto, cuando hay conflicto no puede haber paz Pero la simple terminación de conflicto No es el significado completo de la paz La palabra hebrea para la paz es shalom La palabra que usan los judíos hoy para saludar, shalom Está relacionada con una raíz hebrea que significa completar Shalom significa totalidad, plenitud y bienestar Ese es el significado completo de la paz No solo la ausencia de la lucha Sino que es algo muy positivo Totalidad, plenitud y bienestar Quiero sugerirle que hay dos llaves para la paz La primera es el gobierno de Dios Esa es la profecía dada por el Mesías en Isaías capítulo 9 verso 7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite Note la relación entre el gobierno de Dios y la paz Note también el orden El gobierno de Dios viene primero y luego la paz Solo aquellos que están bajo el gobierno de Dios pueden conocer la paz Aquellos que rechazan el gobierno de Dios nunca conocerán la verdadera paz A menudo en la Biblia se refiere al evangelio como el evangelio del reino de Dios Evangelio significa buenas nuevas ¿Cuál es la buena nueva? La buena nueva es que Dios está preparado para gobernarnos Él establecerá su reino sobre nuestras vidas Y cuando haya eso podremos tener paz Pero sin el gobierno de Dios no puede haber paz La segunda llave para la paz es escuchar y obedecer la voz de Dios Dios le habla a su pueblo en Isaías 48, 18 Les recuerda a los que pudieran haber tenido si le hubiesen obedecido Eso es lo que dice Oh, si hubieras atendido mis mandamientos Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar Así que ¿Cuál es la llave para la paz como un río? Así que ¿Cuál es la llave para la paz como un río? Atender a los mandamientos de Dios Escuchar lo que Dios tiene que decir y luego hacerlo El mismo principio es reconocido en el Nuevo Testamento En Juan capítulo 10, verso 27 Jesús habla de sus discípulos, de sus verdaderos seguidores Esto es lo que dice Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen ¿Cuál es la característica de un verdadero discípulo de Jesús? No es una etiqueta denominacional No es ni siquiera cierto punto de vista doctrinal Es esto Mis ovejas oyen mi voz y me siguen ¿Cuáles son las dos cosas que distinguen a un verdadero creyente? ¿El verdadero discípulo de Jesús? Primero escuchar su voz y segundo seguirlo Jesús dijo A los que sean esto la paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da Medero que no es la paz que el mundo da Porque no es muy duradera o estable Así que ¿Cuáles son los requisitos para la paz? Primero la reconciliación con Dios y el hombre por medio de la cruz Segundo escuchar y obedecer la voz de Dios Nuestro tiempo por hoy ha terminado Regresaré mañana a la misma hora para hablar de la cuarta forma del fruto del espíritu El fruto de la paciencia